La Biblia no es un libro común. Sus palabras son como medicina para tu alma. Tiene el poder de cambiar tu vida, porque hay vida en la palabra. Estudiemos juntos versículo a versículo la palabra. En ella encontrarás la mente y la voluntad de Dios para tu vida. Interpretar la Biblia es vital, pues nos permite encontrar el sentido con el cual 40 hombres escribieron y fueron guiados e inspirados por su autor innegable, el Espíritu Santo. Hola, Dios te bendiga. El día de hoy comenzamos un nuevo libro de la Biblia. Recuerde que ya hemos estudiado el libro de Génesis, hemos estudiado el libro de Éxodo, y ahora comenzamos con el libro de Levítico. Este ha sido uno de los libros más difíciles de leer por la cantidad de sacrificios, por la cantidad de ceremonias que hay. Pero si nosotros estudiamos e interpretamos cada versículo de Levítico, le vamos a dar sentido. ¿Por qué Levítico está en la Biblia? Porque muchas personas tal vez se rehúsan a leerlo. Obviamente son dos culturas. Hay una mentalidad oriental y hay una mentalidad occidental. Algo que solamente le pertenece a un pueblo y nosotros que somos gentiles, la forma y el comportamiento, y tal vez muy ajenos a los sacrificios, y nunca lo hemos practicado, hemos participado de estos sacrificios. Pero quiero decirte algo, hay muchos satanistas, brujos, hechiceros, que practican los sacrificios. Y sí tienen un propósito los sacrificios para ellos. Usted sabe muy bien, o ha escuchado tal vez, que sacrifican a un gato negro, que tal vez sacrifican a un niño, cuidado con esto, los sacrificios de los satanistas. Entonces, vamos a entrar a estudiar esa parte muy importante, ya que Levítico capítulo 1 es el comienzo de los sacrificios. Yo le quiero explicar, en el desierto no hubo ningún tipo de sacrificio porque el tabernáculo todavía no estaba. Pero ahora, Levítico capítulo 1 comienza con el tabernáculo, ellos siguen en el monte Sinaí, ellos siguen allá, en ese lugar. Siguen en el desierto, pero recuerden que hay un tabernáculo ya listo para que puedan presentar sus ceremonias y sus sacrificios. Para comenzar este tiempo, te invito a que oremos y le pidamos a Dios que nos dé la dirección, la interpretación de su palabra. Padre, te doy gracias y pongo delante de ti este capítulo, Señor, el libro de Levítico, Padre, para que tú nos des la correcta interpretación. Señor, te pido que cada persona que está conectada hoy, las personas que les llegó el enlace y personas que quieren aprender, que quieren interesarse, Señor, en tu palabra, te pido que abras el entendimiento para que tu palabra, Señor, produzca cambios, que el libro de Levítico nos hable, nos enseñe, que podamos aplicar este estudio, Señor, a nuestra vida diaria. ¿En qué, Señor Dios, debemos entender esas ceremonias, esa cantidad de ofrendas, sacrificios? ¿En qué nos beneficia ahora poder aprenderlo? Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Y vamos a hablar del propósito de los sacrificios. Vamos a estudiar cómo lo sabemos hacer, parte por parte, versículo por versículo, y entrar en ese estudio profundo. Vamos al Levítico, capítulo 1. De ahí encontramos incluso en algunas Biblias el holocausto. Versículo 1. Dice la palabra de Dios así, llamó a Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, desde el tabernáculo. En ese momento ya estaba establecido. Llamó a Jehová a Moisés. Y la historia del Levítico continúa donde termina Éxodo. Porque hay otros libros, por ejemplo, el libro de Deuteronomio es muy diferente, porque es un recordatorio de todas las leyes. Pero aquí podemos ver que los libros continúan. Y el pueblo de Israel, los descendientes del pacto de Abraham, Isaac y Jacob, ya se establecieron como una nación. Ellos estaban al pie del monte Sinaí. Y ellos permanecieron ahí, en ese lugar, durante todo el libro de Levítico. Para que nosotros tengamos claridad de esto. Ellos permanecieron ahí durante todo el libro de Levítico. Todo el libro de Levítico, nosotros vamos a estudiarnos y ellos van a permanecer al pie del monte Sinaí. Ellos no se van a mover de un lado a otro, van a estar allí. ¿Por qué? Porque son las instrucciones de los sacrificios. Las vestiduras, cómo ellos debían presentarse. Ya ellos iban a oficializar. Ellos iban a oficializar, ¿qué? El culto. Iban a oficializar ya las ceremonias. Ellos iban a oficializar ya cómo iban a estar los sacerdotes. El orden del tabernáculo, ¿cómo lo iban a establecer? Ya estaba ahí listo para comenzar. Levítico 1 comienza así, de esa manera. El tabernáculo ya estaba totalmente terminado. La palabra de Dios, para que lo entiendan, no fue escrita en un orden cronológico, sino temático. Pero aquí podemos ver que continúa. Los últimos capítulos de Éxodo describen la construcción del tabernáculo. Eso lo miramos nosotros. Organiza, coloca esto aquí, pero ya quedó terminado. Entonces, en este momento, ya estando completa esa iglesia portátil, para que lo entendamos mejor, el sistema de los sacrificios debía activarse. O sea, debía comenzarse. Y aquí es lo que nosotros vemos. Levítico es el sistema de los sacrificios, de las ceremonias, cómo podía presentarse el sacerdote delante de Dios. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros le vamos a sacar mucho provecho a este estudio. En Juan, capítulo 1, versículo 14, la palabra de Dios dice así, es importante que lo podamos estudiar. Ya que el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué tiene que ver este versículo? Existe un vínculo evidente entre el tabernáculo de reunión y Jesucristo encarnado. Tenemos un estudio ahí dentro del canal, y es la referencia que hay entre el tabernáculo, las partes del tabernáculo, cómo apunta Jesucristo de una manera clara. O sea, todo esto es sombra y figura, todos estos detalles son tan importantes, si logramos entender que Jesucristo encarnado cumplió a cabalidad, que Él es nuestro tabernáculo, y que ese verbo fue hecho carne, y habitó, dice la palabra de Dios, y habitó, o sea, residió como en el tabernáculo tienda entre nosotros, Él es nuestro tabernáculo, para que lo entiendas mejor. O sea, aquí estamos estudiando un tipo y una representación de lo que vendrá, es Jesucristo. Pero Jesucristo hace dos mil años llegó, y habitó entre nosotros, y estuvo entre nosotros, como ese tabernáculo. De la misma manera que el tabernáculo de reunión era símbolo de la presencia de Dios, porque eso es lo que representa Jesucristo en Dios está presente en la tierra. Jesucristo es nuestro tabernáculo, eso lo dice Hebreos, por eso cuando leemos Hebreos, después de haber leído esto, es especial, para que nosotros amemos Levítico. De eso se trata este estudio, de que tú ames Levítico. Está el libro de Levítico, uno lo puede pasar por alto y decir, bueno, vamos a las partes emocionales, vamos a estudiar, por ejemplo, allá a Josué, las guerras, la batalla de Jericó, cuando dieron tantas vueltas, y como Jericó cayó, los muros de Jericó cayeron, qué bien. Pero qué bueno que nosotros podamos darle sentido a estos libros, que tal vez muchas personas los pasan por alto, o muchas personas leen estos libros ya con sueño, con cansancio. Pero cuando lees el libro de Hebreos, lees Levítico, le dará sentido a todo lo que estás leyendo. Muy bien, seguimos en el versículo 2. Habla a los hijos de Raí y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Vamos a ponerle atención aquí, vacuno o ovejuno. Aquí nosotros vemos algo que es importante, y es la ofrenda. El pacto que Dios hizo en el monte Sinaí. Había tres clases, tres partes principales en el pacto, y obviamente incluía la ley. Pero ¿cuál era una parte importante? Número uno, el sacrificio. El sacrificio era muy importante y se debía tener en cuenta. Número dos, la elección. No era solamente el sacrificio de si yo voy a presentar cualquier sacrificio porque me encuentro un gato y lo presento, o me robo un perro y lo presento, o me robo un tigre y lo presento, o me robo una hiena y la presento. Entonces, el sacrificio era muy importante, para que lo tengamos en cuenta, porque eso sí lo podemos aplicar ahora nosotros. Tal vez no con animales, pero sí podemos entender que es sacrificio. El sacrificio, la elección del sacrificio. Ahí es importante eso, la elección del sacrificio. Pero también es importante la ley. O sea, que estaban tres cosas muy importantes. El sacrificio, la elección, que era escoger el sacrificio, ¿cuál era? Y obviamente la ley, que tenía que respetarse la manera en como Dios quería que se haga. No de cualquier manera, porque muchas personas tal vez podían presentar fuego extraño y eso pasó. Muchas veces pasó eso, que presentaron fuego extraño delante de Dios. Entonces, el sistema de sacrificios era un elemento esencial del pacto mosaico. Un elemento muy importante, esencial. ¿Por qué? Porque este sistema apuntaba claramente a Jesús. Era imposible estar a la altura de los sacrificios de la ley. Nadie, nadie, jamás, nadie podía obedecer de manera perfecta. Si nos ponemos a analizar y a contar todas las leyes, descubriamos que son 613 leyes exactas. Y que el pecado iba a estar ahí presente y no iba a haber una solución a través de un sacrificio. Simplemente era como ponerle una cura temporal, como cuando una persona se corta y se pone una cura y es temporal, de la misma manera. Cada sacrificio que se colocaba era relevante y cada uno apuntaba al sacrificio de todos los sacrificios, al más puro, al más santo, al de Jesucristo. Entonces, Jesucristo ofreció un sacrificio una sola vez y para siempre lo dice Hebreos. Entonces, este no fue un comienzo del sistema de sacrificios solamente porque a Dios se le antojó. Incluso Adán conoció este sistema de los sacrificios. ¿Quién más? Caín y Abel. ¿Por qué Adán? Recuerde que cuando se cortaron los animales para cubrirle a Adán y a Eva, ahí hubo un sacrificio. Caín y Abel también, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Noé también presentó sacrificio. Israel comenzó los sacrificios especiales en la Pascua. Recuerde cuando cubrieron con sangre las puertas, cuando salió el ángel de la muerte y obviamente al ver eso de sangre no los pudo destruir a ellos. Murieron los primogénitos de Egipto porque estaban desprotegidos. Pero había una sangre temporal que los cubrió a los primogénitos de los israelitas. Antes del libro de Levítico, eso ya se menciona incluso los holocaustos. Oficialmente, así como lo estamos leyendo en Hebreos, en Levítico, no hay ningún tipo de sacrificio oficialmente. O sea, el sistema de sacrificios comienza en Levítico capítulo 1. El sistema, el orden, el orden sacerdotal donde el sacerdote llega, donde se presenta el sumo sacerdote, donde cada persona hace todo ese ritual. O sea, el ritual de los sacrificios todavía no había comenzado sino hasta ahora, Levítico. La idea del sacrificio a los dioses no era exclusiva a Israel porque podemos ver muchas personas que sacrificaban a sus hijos, por ejemplo, a Bolón, que hacían sacrificios a Baal. Otras naciones y otras culturas practicaban los sacrificios. Hoy en día, muchas culturas, incluso el pueblo judío, si tuviera el templo ya construido, ellos volverían otra vez al sistema de sacrificios porque ellos no creen que Jesucristo haya venido. O sea, que el sistema de sacrificios todavía, para ellos, continúa vigente. Ellos están esperando construir el templo, no para hacer un culto cristiano, ellos no creen en Cristo. Ellos van a comenzar nuevamente al sistema de los sacrificios. Ellos vuelven nuevamente a establecer las vestiduras sacerdotales, el sumo sacerdote, para continuar con un sistema de sacrificios. Entonces, es necesario ver la universalidad del sacrificio, que es una prueba de concepto y era conocido por el hombre incluso antes del diluvio. ¿Por qué? Porque, como te dije, Adán y Eva fueron cubiertos con pieles. Y, obviamente, después de eso se transmitió a diferentes culturas. Por ejemplo, ahora nosotros, los satanistas, ellos hacen cantidad de sacrificios. Ahí nosotros tenemos algunos videos del Halloween, la fiesta pagana, que es Halloween, donde muchos satanistas, en octubre, presentan muchos rituales y muchos sacrificios. Ofrece o prenda a Jehová. Qué bueno tener esa intención, que todo sacrificio debía ser conocido en Israel, pero también había unas instrucciones especiales. ¿Para quién? Para los sacerdotes. Sin embargo, con la finalización del tabernáculo, Israel podía traer sus sacrificios a un lugar y seguir los mismos procedimientos, presentarlos. Vamos a darnos cuenta que en los siete capítulos del Levítico se habla mucho acerca de ofrendas y ofrendas y ofrenda y ofrenda por el pecado, ofrenda por voto, ofrenda por dedicación. Y uno dice, no, qué pereza cantidad de ofrendas. Pero era una orden de Dios, no era cuestión de Moisés, no era que a Moisés se le antojó. Ellos salieron para ser una nación muy próspera, muy poderosa. Necesitaban conducirse de esa manera. Ellos tenían unas instrucciones. Por eso, para ellos, para los israelitas, eso respetan. Ellos se llaman el pueblo del libro, principalmente por las instrucciones divinas, incluso por la relación a las ofrendas. Tantos tipos, diferentes sacrificios, tantas formas, tantos detalles, todo eso, todas esas perfecciones que hay, todo ese cuidado que hay, representa a Cristo y los diversos beneficios de su muerte. O sea, el verdadero sacrificio, ¿qué hizo Jesucristo por nosotros? Cristo, Redentor, todo eso, todo lo que nosotros vemos, todo ese sistema de sacrificios, es el orden, la preparación de lo que Cristo haría. Se estaba preparando el camino, se estaba dando el orden a un culto especial. Es como aquella persona que prepara el ambiente, organiza las sillas, organiza la iluminación para que una persona predique. De la misma manera, se preparó el lugar, se preparó el escenario para que Jesucristo venga. Pero te quiero decir algo, así como se preparó el escenario para que Jesucristo viniera, también falsos profetas, muchas personas, en el mundo entero, las economías mundiales están preparando el camino para que el anticristo también aparezca. De ganado, vacuno, ovino, haréis ofrenda a Jehová. Eso significa que un adorador israelita no podía ofrecer un animal salvaje, porque animales salvajes habían muchos, podían matar un león. Un león, digo, qué bueno poder ofrecer un león, imagínese. Pero vamos a ver por qué no se podía ofrecer un animal salvaje. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser un animal domesticado? Solo podía haber animales domésticos, por ejemplo, un vacuno, un ovino. Cada animal formaba parte del inventario de los animales de los israelitas. Quiere decir que estos animales costaban, tenían un costo. Por ejemplo, una vaca tenía un costo, una oveja tenía un costo. ¿Por qué? Porque se podía obtener tela, se podía obtener leche, todos los productos, la carne. Y entregar a Dios del ganado vacuno, ovino, significaba que el sacrificio costaba. De eso se traía. Por ejemplo, ellos podían cazar un león, ¿qué costaba? Solamente el cazarlo. Pero ellos no comían carne de león. Ellos con la piel del león no hacían nada. Pero acá nosotros vemos que la lana, que la leche y la carne eran productos de su mantenimiento. O sea que sí costaban. Ellos comercializaban animales. Y ellos tenían un inventario de animales. Y por esa causa, el sacrificio era demandado de estos animales. Por eso le dije, cualquiera puede presentar cualquier sacrificio y decir, yo presento este o este. No. Habían unas direcciones específicas. La ofrenda es un término muy general, usado para designar toda cosa como sacrificio a Dios. Eso es lo que vemos en la Biblia. Cada ofrenda debe presentar sacrificio. Muy bien. Versículo 3. Cuando hablamos de holocausto, estamos hablando de ofrenda quemada. Una cosa es el sacrificio y otra cosa es ofrenda quemada. Y tenían que ser quemada completamente. Y eso, obviamente, era una devoción total de consagración. Esto iba más allá. Esto iba más allá. Y podemos aplicarlo nosotros también. Porque nosotros podemos presentar solamente sacrificio, espiritualmente hablando, cuando presentamos nuestra ofrenda. O podemos presentar una ofrenda quemada. O sea, en olor grato de consagración totalmente a Dios. Muchas personas que lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Y llegan y dicen, por ejemplo, voy a presentar una ofrenda a Dios, pero te pido. Esta ofrenda lo hago para consagrarme más. Para consagrarme completamente a ti, Dios Todopoderoso. Y no es que un pacto. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que hacen en las iglesias. Pero sí, por ejemplo, podemos decir una ofrenda pro templo. Una ofrenda pro templo puede ser de esta manera, como una ofrenda quemada. ¿Por qué? Porque usted dice, Señor, yo te presento esto por tu casa. Y digámoslo así, es una ofrenda significativa. Y dice, Señor, te pido, pa, y me consagro y consagro a mis hijos en tu templo. Declaro que mis hijos serán sacerdotes. Y aquí está la ofrenda. Y es una ofrenda quemada. O sea, obviamente no es que va a quemar, pero aquí sí es un holocausto. Nosotros también podemos ofrecer holocaustos espirituales a Dios, donde hay consagración, donde decimos este tiempo es de consagración. Por ejemplo, las primicias. Es una ofrenda de holocausto. ¿Por qué? Porque es un tipo de consagraciones. Durante todo el año vengo y consagro un año más para Dios, donde voy a recibir protección, donde voy a recibir cuidado. Por eso la ofrenda de holocausto significa que a siempre, y se refiere sin dudas al ascenso de la materia del sacrificio transformada por el humo para Dios. Por eso la idea central del sacrificio era una cosa y el holocausto es otra. Cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de una ofrenda especial que se da por perdido ya eso, porque es sacrificio, o sea, se da por muerto. Pero cuando se habla de la llama, cuando se dice que se la quema, ya es una intensa consagración a Dios. Pueden haber ofrendas donde se presenta una intensa consagración a Dios. Te lo voy a explicar y tú lo vas a poder aplicar en tu caso. Cuando se presentaban a los niños en el templo, se llevaban ofrendas. Cuando se presentó a Jesús, se llevó la ofrenda a los pobres porque ellos no tenían mucho dinero, entonces se presentaron palomas. Y presentaron a Jesús. ¿Por qué? Porque lo presentaron como alta consagración a Dios. Entonces esa es una ofrenda quemada. Muy bien, y la palabra de Dios claramente dice, macho lo ofrecerá. Macho, ¿por qué el macho? Obviamente porque el macho era más costoso, los machos eran más fuertes y se consideraban los más valiosos. Sin defecto, otra palabra importante, que crece un sacerdote debía examinar el animal que ellos traían, lo debía mirar bien. No debía pasarlo por alta. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía que confirmar que no tenía ningún defecto para poderlo presentar. O sea, un israelita llegaba y tecaba y decía, aquí está, o se quería consagrar, y presentaba un cordero. Y el sacerdote tenía que examinarlo bien. Miremoslo bien. Obviamente muchas personas podrían criticar eso y decir, ¿cómo así? A más de que llevan un cordero, se va a poner a examinarlo. A más de que les entregan un cordero, a más de que les entregan una vaca, lo van a poder examinar. Lo que hoy en día pasa con las ofrendas. Dicen que estamos locos, que por qué le damos ofrenda al pastor, que por qué le damos ofrenda a las iglesias. Allá también debieron haber muchos críticos. Por ejemplo, Judas, cuando se presentó una ofrenda, también criticó. Y dijo, uy, esta ofrenda es ese perfume tan costoso. Prácticamente 30 millones de pesos costaba el perfume que se ramó a los pies. No, qué desperdicio pudo haberse dado a los pobres. Eso es normal, eso es bíblico. Y hoy en día la gente dice lo mismo. Lástima que tú, que estás escuchando, te dejes contaminar por personas que critican eso. Tú debes tener seguridad de eso. No debe darte dolor a ser, debe darte alegría, gozo. No digas, ay no, yo le di tanta ofrenda, o yo di tanto. Y por eso no te sientas más. Debes darle gracias a Dios que te da la oportunidad de dar ofrenda. Porque eso demuestra el principio de ser un hijo de Dios, un cristiano genuino. Entonces, podemos ver sin defecto. Y esto señala la maravillosa obra que Jesucristo hizo. Un sacrificio definitivo. La expiación de Jesucristo. Jesús cumplió esa norma perfectamente. ¿Por qué? Porque fue puro y sin defecto. Puro completamente. Puro completamente y sin defecto. No había en él ningún defecto. No había en él ninguna mancha. Él no cometió ningún pecado. Nació sin pecado. Que nunca se te olvide. Vivió sin pecado. Y cuando murió, solamente cuando murió, se... Todo el pecado cayó sobre él. Todo el pecado. Solamente cuando murió... Y nos vamos a dar cuenta del por qué. Cuando Jesucristo estaba yendo al praetorio, cuando Jesucristo estaba yendo al valle, al lugar de la calavera, cuando Jesucristo iba a ser crucificado, en el mismo instante estaba el sumo sacerdote revisando, examinando. Cuando Jesucristo lo examinaba, Poncio Pilato que llegó y le dijo, bueno, vamos a ver qué hacemos contigo. El primero lo presentaron a Herodes, el primero, ah, no, 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 vayan, mándenlo a Poncio Pilato. Poncio Pilato lo examinó, ahí estaba también Caifás. Y lo examinaban. Mientras ellos examinaban a Jesús, lo examinaban, al mismo tiempo se estaban examinando los corderos que iban a ser presentados para sacrificio. Al mismo tiempo, usted lo puede investigar, lo puede estudiar y se dará cuenta. Y esto demuestra el principio de que Dios quiere lo mejor de nosotros y merece lo mejor. Hay una historia de un labrador en Israel y él iba a dar a Dios lo mejor, le iba a dar a Dios lo mejor, pero ese día nacieron gemelas. O sea, tuvo dos vacas y las dos vaquitas nacieron gemelas, gemelas totalmente. Entonces, dijo, bueno, esta es del Señor, y la marcó, esta es del Señor, se la voy a entregar y la otra es para nosotros. Listo, esa es la ofrenda. Y así como esta anécdota puede pasarnos a nosotros también. Resulta que una de las vaquitas murió. Y preciso murió la vaquita que estaba marcada. Entonces, dijo, qué pena, Señor, la ofrenda que tenía para dártela se murió. El ternerito que tenía para dártela se murió. La vaquita que tenía para dártela se murió. Entonces, le dijo a su esposa, adivina que el ternero que Dios, que iba a ser para Dios, murió hoy. Pero te digo algo, esa no debe ser nuestra crítica. Pues, aunque lo mejor de nosotros es pobre, lo que demos debe ser lo mejor que nosotros tenemos. Nunca se te olvide. Aunque lo mejor de nosotros es pobre, lo que damos debe ser lo mejor que lo que nosotros tenemos. Lo mejor. Porque muchas personas se aprovechan de eso. Y por eso nunca llegan a tener nada. Porque dicen, no, si yo soy pobre, no. No, lo mío es lo más pobre. Aunque seamos pobres, lo que nosotros damos debe ser mejor. Debe superar las expectativas. Es como la forma de, en ese momento, romper el conformismo. Yo te animo a que cada ofrenda que tú presentes a Dios rompa el conformismo. Eso es lo que hacía, Raíl. O sea, ellos eran muy idólatras y todo. Pero ellos tenían algo claro. Que cada ofrenda que ellos daban a Dios rompía con el conformismo. Rompía con el conformismo. O sea, ellos, esa era la manera de liberarse del conformismo. De liberarse de la maldición. El momento de la ofrenda. Esa era la forma en la que ellos se volvían prósperos. Era la manera. Por eso es importante este estudio de Levítico. De su voluntad lo ofrecerá. Dios no quería una ofrenda forzada en el holocausto. Esta ofrenda de holocausto no era tanto una ofrenda de instrucción, o no era tanto un principio, o no era una orden. Esta ofrenda de holocausto, o sea, quemar la ofrenda, era de corazón. Por eso yo no le digo hago un pacto con Dios, jamás lo diré. Jamás lo diré. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero hay personas que en algún momento de su vida van a sentir de corazón hacer un holocausto. ¿Qué quiere decir hacer un holocausto? Entiéndelo bien. Es una ofrenda de consagración. Donde tú dices, Señor Dios, yo voy a hacer una ofrenda especial por el ministerio de mis hijos. Voy a hacer una ofrenda especial por el ministerio, por el llamado de mis hijos. Te la voy a presentar. Y lo hace de corazón. Por eso el holocausto no era una orden. El sacrificio sí, porque el sacrificio lo representaba a él. El sacrificio, toda persona tenía que presentar sacrificio porque de lo contrario nadie podía cumplir la ley. O sea, en la ley todos eran pecadores y por causa del pecado todos debían morir. Y para no morir ellos tenían que presentar un sustituto y ese era el sacrificio. Pero el holocausto, que era quemar la ofrenda, eso era de corazón. Y esto debía ser ofrecido libremente. Y esto ilustra al principio de que Dios quiere que le demos a él nuestros corazones libremente. Para que lo tenga en cuenta. O sea, el holocausto era libremente. Muchas personas podrían hacer sacrificio. Está bien. Por ejemplo, se lo digo de esta manera. El diezmo. El diezmo no se puede negociar. El diezmo es diezmo donde usted lo quiera ver. Y el diezmo es algo que le pertenece a Dios. Pero cuando hablamos de ofrenda, es algo que nace del corazón. Para que lo tengas claro. Es algo que nace del corazón. Y la Biblia dice, a la puerta del tabernáculo de la Unión, los sacrificios no se hacían en la casa. Los milionarios decían, aquí voy a hacer el sacrificio. Por eso los judíos hoy en día no tienen ningún sacrificio porque eso está prohibido. En la ley mosaica está prohibido hacer sacrificios en sus casas. Eso tiene que ser en el tabernáculo de la Unión. Ahí, en el lugar que Dios designe. Dios tenía un lugar y un orden designado para el sacrificio. Por eso ellos están esperando. ¿A qué horas pueden entregar todo? ¿A qué horas? Los diezmos los tienen guardados. Ellos sí diezman, pero tienen guardado para el momento donde tengan el templo. En el momento cuando ya tengan el templo, ellos se entregarán todo. Pero los judíos diezman. Y diezman muy bien. Cuando se abra el templo, ellos llevarán todas las riquezas y dirán, todo esto me dio Dios. Todo esto. Porque muchas personas dicen, no, como ellos no tienen el templo, ellos ya no diezman. Eso es lo que tú crees y estás totalmente equivocado. Los judíos tienen almacenado todo eso. Ellos respetan demasiado eso. Lo respetan. Por eso son prósperos. Porque en cuanto a las ofrendas, incluso debemos invitarnos a ellos en esa dedicación, en esa devoción, en ese respeto que tienen. Aquí hay algo importante y es la transferencia que hay de la culpa. Lo que hicimos con Jesús. Por eso Jesús, sin pecado, pero la transferencia que hubo de nuestro pecado en Jesús. Versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Pondrá su mano sobre la cabeza. Eso es importante. No era solamente entregar y decir, ah, listo, ya me voy. No, el israelita tenía que llegar y poner la mano, o sea, las manos sobre la cabeza. ¿Qué estaba diciendo él? Estoy, este soy yo. Eso era lo que hacía él. Cuando ponía las manos sobre la oreja, sobre el ternero, sobre el cordero, lo que hacía era decir, este soy yo. Este soy yo. Esta vida animal morirá. Yo debería morir en lugar de ella. Pero aquí está el sustituto. Señor, recibe con dolor grato. Recíbeme. Yo estoy muriendo aquí. Eso era lo que hacía. Colocaba las manos y transfería su pecado. Eso hoy en día satanistas lo hacen. Satanistas lo hacen. Satanistas, por ejemplo, cuando usan esos muñecos que ellos tienen, muñecos voodoo y todo eso, la brujería, la hechicería. Y ellos, por ejemplo, tuercen el muñeco. Ellos están concentrados. Son satanistas de alto nivel que están concentrados. Y ellos tuercen o le hacen daño a un muñeco que ellos tienen. Pero ese muñeco representa a la persona que le van a hacer daño. Entonces, mientras lo oprime, la persona en realidad está sufriendo. Su cuerpo se sufre. Dice, siento que me están apretando. Siento que me están ahogando. Siento que me están haciendo tal cosa. O sea, ellos sí saben cuál es el punto de los sacrificios. Nosotros, los hijos de la luz, somos desentendidos en estas cosas. No le prestamos cuidado a todo esto. Por eso es que no hemos podido ser libres del pecado. Por eso. Precisamente por eso. ¿Por qué? Porque no entendemos el propósito. Mire esto tan especial. La transferencia. Por este gesto, la persona que ofrece sacrificio se identifica a sí mismo como quien ofrece al animal. Entonces, en cierto sentido se ofrece a Dios. Él se está ofreciendo. Él se está ofreciendo. Y por eso le pone las manos. Pone las manos con precisión. ¿Para qué? O sea, es como apoyarse en él. Se está apoyando en él. Y en este ritual de expiación, poner las manos sobre la ofrenda, estaba asociada con la confesión de los pecados. Él confesaba ese pecado. Dice, aquí estoy. Y también el adorador se identificaba con el propósito de traer su ofrenda. Se identificaba. Se identificaba con el sacrificio. O sea, llegaba en un momento y se miraba muriendo el mismo. A eso quiero llevar. Él se miraba muriendo a sí mismo. Se miraba. Esa es la expresión. Se miraba a sí mismo. Se miraba. Y eso es lo que hicimos nosotros con Jesucristo. Jesucristo de Nazaret lo hizo. Una sola ofrenda, única y para siempre. Que nosotros podamos identificarnos con Cristo número uno. Que podamos mirarnos en él. Que podamos mirarnos en su muerte. Y eso lo dice la palabra en Gálatas. Porque juntamente he sido crucificado con Cristo. En ese momento estamos crucificados. ¿Sabes por qué no has dejado de pecar? Porque no has sido crucificado con Cristo. Cristo fue crucificado y resucitado. Pero tú no. Tú todavía no haces eso. Piensa en lo que estoy diciendo. Llegaba el israelita que presentaba el sacrificio. Por eso Levítico es hermoso. Por favor. Toma el cordero o lo que sea. El animal que está ahí para ser presentado. Y se apoya en él. Y él se está identificando con la ofrenda. Se está identificando con ese sacrificio. Y está diciendo aquí estoy muriendo yo. Y confesando los pecados. Inmediatamente le está diciendo públicamente. Está diciendo mi pecado es este, este y este y este. Cometí esto. Esa transgresión. Él está ahí presionando el sacrificio. Y está diciendo esto. Yo cometí este pecado. Yo fallé. Por esto debo morir. Pero aquí está mi sustituto. Aquí estoy muriendo yo. Y cuando él se ve a sí mismo. Es como si él sintiera el dolor. Que está sintiendo el animal. Está sintiendo el dolor. Está sintiendo las consecuencias del pecado. Está sintiendo la desgracia del pecado. Y que gracias a ese pecado. Hay sangre que se está derramando. Sangre que se está derramando. Y él siente así como este animal. Está siendo torturado. Yo debo estar siendo torturado. Miren la identificación que hay. Ahora bien. ¿Quieres dejar de pecar? Facilito. Identifícate con Cristo. Coloca tus manos en Cristo Jesús. Abraza. Y siente la muerte de Cristo. Juntamente estoy crucificado con Él. Porque ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. En ese momento dejo de ser yo. Y es Cristo. Y así como murió Cristo en la cruz. Yo debí morir en una cruz. Yo soy culpable. Yo soy culpable. Yo debo estar en tu lugar. Pero Cristo gracias. Y ahí. Siente eso. Por eso en la cena del Señor siempre hacemos memoria de lo que hizo Jesucristo. Versículos 5 y 9. Entonces degollará el becerro en presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Arón ofrecerán la sangre y la rospearán alrededor sobre el altar. El cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Degollará el holocausto. Lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Arón pondrán fuego. Es holocausto. Y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Arón acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego. Que habrá encima del altar y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará leer todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de oro de grato para Jehová. Degollará el becerro. Está hablando, es clave aquí, que el sacrificio debía morir. El animal no tenía que tener ningún defecto para poder espiar el pecado. Jehová, también dice la palabra de Dios, en presencia de Jehová. En presencia de Jehová. Si buscamos esta frase, se repite muchas veces en Levítico. ¿Saben cuántas veces se repite en presencia de Jehová? Más de 60 ocasiones se repite en presencia de Jehová. Todo lo que sucede en el libro de Levítico es en presencia de Jehová. Miren, para el cristiano resulta apropiado de vivir toda su vida. En presencia de Jehová. Eso es clave. En presencia de Jehová. Pero no pasa eso. No podemos estar en comunión con Dios. Nuestros actos son contrarios muchas veces. Y lo que nosotros debemos hacer es estar en presencia del Señor. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso lo dijo Edías. En presencia del Señor. Eso es hermoso para que lo tengas en cuenta en Levítico. Cada vez que leas Levítico, subraya esa palabra. ¿Cuántas veces? ¿Dónde aparece la palabra? En presencia de Jehová. Ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor. La sangre representaba la vida del animal. Y se rociaba en el altar como sacrificio. La grosura. La grosura. Toda la grasa debía separarse. O sea, la grasa era como el carbón. Que se necesitaba para que la llama a humilde y consumir todas las partes. Y se acomodaban sobre la leña para indicar que los sacerdotes no podían simplemente conformarse con apilar madera o piezas sin ningún tipo de sentido. Sino que había un orden específico. Y el sacerdote a arder todo. Y eso era holocausto. Ofrenda encendida que se presentaba a Dios. Y cuando era ofrenda encendida, yo siempre he dicho que a nosotros, por ejemplo, nos gusta el olor a carne asada. En cualquier parte del mundo. Cualquier persona. La carne asada, ese olor es delicioso. Mire que al Señor también le gusta el olor a carne asada. Olor grato a fuego. Y el olor grato era ese humo que subía. Yo puedo ver porque Dios, y ver a Dios así de esa manera. Porque muchas personas ven a Dios lejos y no lo ven tan cerca. Y cómo nos anhela seriosamente. El olor a carne asada. Incluso cuando una persona está en santidad, yo puedo decir que es un olor grato delante de Dios. Y así como Dios es atraído por estas ofrendas tan especiales, por este humo, por este olor a carne asada. Cómo será cuando nuestras vidas estén en santidad, cuando estamos en oración, cuando estamos en obediencia a Dios. Cuando Dios nos ha dicho, haz esto y lo obedecemos. Cuando estamos en la voluntad de Dios. Olor grato, o sea, traemos la presencia de Dios. Versículos 10 y 13. Si su ofrenda para el holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo debollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirán sus piezas, con su cabeza, la grosura de sus intestinos. Y el sacerdote la acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Del rebaño de las ovejas. Este procedimiento esencialmente era el mismo. Pero había una excepción, que la oveja o la cabra no se degollaba. Un becerro presentado como ofrenda quemada tenía que ser degollado. Es para que nosotros podamos entender claro eso. Y de resto seguía haciendo lo mismo. Lavar a las entrañas y las piernas con agua. Y eso también era olor grato delante de Dios. Aquí resalté algo que quiero decirte que me llamó la atención. Y es lo que dijo Espurio. Lo voy a leer textualmente. Y Espurio dijo esto acerca del sacrificio perfecto de Jesús. Debe haber un mérito infinito en su muerte. Un abismo indecible, inconmesurable. Pienso que si hubiera habido un millón de mundos para redimir, solamente se hubiera necesitado este sacrificio de sí mismo. Para la redención de todos. Si el universo entero repleto de mundos tan numerosos como las arenas a la orilla del mar, hubiera necesitado un rescate. Esa entrega del Espíritu podría haber sido suficiente como precio completo para todos ellos. Si hubiera millones de universos, si hubiera millones de mundos como las arenas del mar, y en todos cantidad de personas como las hay en nuestro mundo, con cantidades de pecados alarmantes, cada minuto, cada segundo, los pecados que cada persona comete, las atrocidades más grandes que se están cometiendo en el mundo. Piense que hay mundos infinitos. El sacrificio de Jesús es suficiente para limpiar el pecado de todos esos mundos. ¡Qué espectacular! Versículos 14 al 17. Si la ofrenda para Jehová fuera el holocausto de aves, esto también es importante, porque a veces nosotros, y algunos predicadores dicen que Jesucristo era millonario. ¡Ay no, Jesucristo tenía mucha plata cuando nació y al mal millonario! ¡No! Mira, aquí está. La ofrenda para Jehová fuera el holocausto de aves, también se podía hacer el holocausto de aves. Presentará su ofrenda de tórtolas o de palomitos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y se le quitará el buche en las plumas, todo lo cual se echará junto al altar hacia el oriente, en lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote hará arde él sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida, holo, grato, para Jehová. ¡Hermoso! También había una ofrenda especial para los pobres, también había una ofrenda. De aquí hay algo importante que te quiero decir, y estamos a punto ya de finalizar. Eso tenía los mismos principios, adaptados al sacrificio de las aves, obviamente fuera de becerros, ovejas cabras. Se mataba el animal, se ofendía su sangre, y se presentaba el cuerpo muerto, y luego se quemaba delante de Dios, estamos hablando del holocausto. También se exprimía sobre la pared del altar. El cuerpo del ave se exprimía sobre la pared del altar, ya que no tenía mucha sangre este animalito, o sea, la palomita, simplemente se la colocaba en la pared del altar, no se la colocaba en el altar, como los demás sacrificios. Imagínense, por ejemplo, un cordero o un ternero siendo sacrificado. ¿Cuánta sangre sale? Demasiada. Pero aquí, como es una paloma, no sale mucha sangre. Entonces, esa sangre no alcanzaba en el altar, sino en la pared. Simplemente del altar se colocaba la sangre, como con las manos. Se colocaba, porque no había, entonces necesitaba el ritual lograrse en su cabalidad, y el hecho de que cubriera el altar con la sangre de la paloma, ya lo estaba haciendo bien. ¿Presentará su brenda de tórtolas o de palominos? Dios no aceptaría cualquier tipo de ave, porque ellos podían presentar tal vez un gallinazo. Ellos podían presentar tal vez un cuervo. Pero Dios no iba a aceptar. Eran tórtolas o palominos como sacrificio. El hecho de que Dios aceptara, en vez de ser una cabra o un ave, demuestra que Dios estaba más interesado en el corazón. ¿Por qué nos dicen? No, 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 tiene que presentarme una vaca, y la vaca tiene que ser costosa. No, también había una ofrenda, porque lo que estaba detrás de todo esto era el corazón de la persona, y eso le interesa. Si el sacrificio se decía con un corazón sincero, Dios aceptaría el ave de la persona pobre. De igual manera como si fuera el becerro del rico, el sacrificio sencillo de un hombre pobre podría ser olor grato, pero obviamente grave si una persona multimillonaria presentaba un sacrificio de tórtolas o de palominos grave. Eso no era aceptable delante de Dios. Una persona millonaria debía presentar un becerro, como la Biblia lo dice, pero una persona pobre debía presentar. Pero si una persona pobre decía yo quiero presentar un becerro, gloria a Dios, impresionante. O sea, esa persona se esforzó. Pero esta era la ofrenda para las personas que no podían presentar becerros, no podían presentar un ternero, no podían presentar una vaca. Entonces, lo que hacía la personita era presentar tórtolas o palominos. Pero mucho cuidado con que una persona que sí pueda presentar animales grandes presente esta clase de ofrendas. Al mismo tiempo, el sacrificio tenía que corresponder con lo que uno podía proveer. Estaba mal si un hombre rico ofreciera solamente un ave como ofrenda quemada. La grandeza del sacrificio tenía que corresponder a la grandeza del que traía la ofrenda. Por lo tanto, cuando Dios hizo su ofrenda por el pecado, ¿qué hizo? No escapimó. Él entregó lo más valioso y lo más costoso que pudo. Se entregó a sin eso. ¿Qué entregas? ¿Qué es lo que estás entregando? Y qué impresionante este capítulo. Nos hace ver verdaderamente el propósito de las ofrendas. Y vamos a seguir estudiando. Gracias le damos a Dios por este tiempo. Te animo a que oremos a Dios y le demos gracias por este capítulo. Padre, te damos gracias por este capítulo. Te pido, Señor, que podamos aplicarlo en nuestras vidas, que podamos vivirlo. Ayúdanos, Dios. ¿Cómo aplicar, Padre, esto a nuestra vida diaria? Teniendo respeto, reconociendo tu grandeza. No nos conformemos. Yo sé que ya no estamos en la ley, pero estamos en Cristo Jesús. Y si la ley es externa y nos juzga externamente, ¿cuánto más? La gracia. Señor, estamos en la gracia. Padre, en la ley hay un porcentaje. En la gracia, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Toda nuestra vida le pertenece a Dios completamente. Todo le pertenece a Él. Gracias, Dios. Gracias por ese sacrificio. Gracias por que nos enseñaste a dar lo mejor, entregándote a sí mismo en esa cruz del Calvario. Amén. Amén. Amén.